Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Vlog de Superhéroes Hoy os traigo un vídeo diferente al resto, no es un vídeo de noticias como en otras ocasiones ni de análisis, ni nada de nada, sino que esta vez voy a hablar de The Voice que como sabéis acaba de terminar su segunda temporada en Amazon Prime Video y bueno, el motivo de que hable de The Voice es porque he recibido algo muy especial algo que no tengo absolutamente ni idea de lo que es y es este saquito que tenemos aquí, que como veis dicen que le den por saco al verano acabamos de terminar prácticamente el verano, así que no sé lo que voy a encontrar aquí dentro hay muchas cositas, algunas cositas metálicas, algún librito o algo pero bueno, vamos a hacer el unboxing con vosotros de este pequeño saco a ver qué sorpresitas me encuentro, que seguramente alguna que otra será bastante subida de tono o eso espero al menos y antes de empezar con el tema, como siempre si no lo habéis hecho ya suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones ¡Vamos al unboxing! Bueno superhéroes, tenemos aquí el saquito, vamos a ir quitando el nudo a ver qué cositas nos encontramos voy a hacerlo si además metiendo la mano a ver que nos encontramos aquí a ver, a ver voy a poner así que si no también lo vayan nosotros, tampoco está voy a ver los otros que yo vamos a ver bueno, tenemos aquí un peluche sí, esto es un peluche dedicado a Patriota aquí lo podéis ver tiene aquí un imperdible que esto bueno, esto es temita ya de la serie pero bueno, vamos a ir voy a únicamente a sacar los objetos no voy a comentar nada de la serie por si acaso vale, y aquí tenemos también un pequeño mensajito vale, también subidito ahí un poquito de tono a ver qué más tenemos por aquí voy a quitar una bolsita bolsita a ver si sale es horrible ¡uh! tenemos una camisa ¡una camisa! vamos a abrirla a ver qué tenemos por aquí vamos a ponerlo por aquí una camisa puro estilo de boys aquí tenemos ahora después la la abro, pero vamos que se ve bien el tema esto ya tiene aquí su relieve vamos a sacarla rápido por lo menos para abrirla a ver vamos a sacar el otro bueno, más o menos aquí os hacéis una idea del estilo de la camisa bueno, a ver, a ver, a ver qué más tenemos por aquí uy, uy, topeza, topeza, topeza es una lata que pone callos de delfín un claro guiño vale aquí tenemos a profundo creo que era el personaje así de Deep ahí está de profundo de profundo sus favoritos callos de delfín bueno, esto es un claro guiño a la serie como bien sabíamos todo realmente está relacionado con la serie lo que de hecho no se lo cabrá dentro no sé si abréislo no sé si abrirlo me lo juego suena líquido dentro yo creo que esto tiene dentro no sé si abrirlo bueno, a lo mejor lo abro después no sé no sé, no se lo voy a dejar y me lo voy a pensar de momento a ver, damos aquí otra bolsita esto va junto a la, bueno, no se le va a ver bien esto en el plástico esto va junto a la camisa tiene el mismo estilo ¡ah! una mascarilla es una mascarilla de The Voice al estilo también de la camisa da muy el pego claro, pero ahora mismo bueno, no está mal no está mal me gusta, me gusta a ver qué más tenemos por aquí ostras una morcilla que según lo que pone aquí es con auténtica sangre de super supongo que esto será comestible generalmente cuando sacan este tipo de cosas tienen más de 70% de compuesto V bolsillo de superhéroes ingredientes sangre de superhéroes compuesto V cebolla venganza sal y especias bueno, pues es un alimento muy, muy al estilo y bueno, aquí por detrás ya tenemos lo que es la propia marca en sí del producto que realmente es una morcilla de burgo una morcilla de arroz de la ribera ya que estamos en la bolidea ya que lo tenemos ahí y me lo tengo que tomar pronto porque lo pone aquí que caduca prontito bueno, bueno, no está mal no está mal una morcilla bueno, tenemos aquí un producto también subidito de tono ¿vale? que esto lo tenemos por aquí que también os podéis imaginar lo que es y después tenemos aquí a ver tenemos aquí hay una cartita que ahora vamos a abrir esto entiendo esto entiendo que va también con lo anterior bueno, esto es un sobrecito que realmente no tengo muy claro lo que es porque son una especie de polios bueno, lo vamos a dejar por ahí y aquí tenemos una carta de Prime Video que este es el mensajito vale, con esta administración y te has notado que los días se hacen cada vez más cortos y tus pantalones cada vez más es el momento de mandar este verano como por saco he empezado a disfrutar todo el bueno que ofrece el otoño baño caliente comer buchero ponerte ropa mullida o ver la nueva temporada de Boxingham en Prime Video y aquí tenemos un kit completo para que disfrutes el 9 de octubre con el episodio final de la serie antier más salvaje divertida y gore que jamás haya dicho vale, me dan un código QR para saber más bueno, pues yo creo que hasta aquí se queda la cosa vamos a ver si aquí ya no ya no hay nada más bueno perfecto pues me la voy a jugar voy a abrir estos callos que ya digo yo creo que son callos literalmente pero bueno me la voy a jugar por si acaso vamos a ver literalmente bueno no sé si lo habéis visto está empezando a poder botonear literalmente así que uff mira lo que hace mira lo que hace uff como huele bueno lo voy a dejar así porque esto es muy genio así que lo voy a dejar por ahí no voy a hacer nada más bueno chicos pues aquí lo habéis visto todo tengo lo mismo las manos manchadas voy a intentar coger un poco para hacer un remix tengo por aquí la camisa que la habéis visto antes tengo el peluche tengo también aquí el equipamiento vale por si acaso y tengo por ahí también la morcilla que aquí está y por último rematamos con la mascarilla especial bueno hasta aquí este unboxing este saco muy especial de The Voice si no lo habéis visto ya os recomiendo la serie que además la segunda temporada ha subido el nivel de manera exagerada y bueno hasta aquí muchísimas gracias a Prime Video por enviarme este pequeño kit para prepararme para la serie y nada más chicos nos seguimos viendo un saludo adiós